¡Menudo planchazo, chaval! Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Lo primero de todo, si me veis un poco con ojo de pez, es porque estoy grabando con la GoPro y hoy nos encontramos en uno de los pueblos más bonitos de España, que es Ainsa. Que está situado en la provincia de Huesca, en la comunidad autónoma de Aragón. Y nada, estamos visitando sus calles, que son medievales. Y un pueblo súper bonito como para venir a pasar el día. Tengo traductora oficial. Así que nada, chavales, tenemos intención de pasar la mañanita, porque aquí va a empezar a calentar el sol enseguida. Pasaremos la mañana por esta zona, entre sus calles, ya veis que es todo de piedra, todo tipo medieval, todo precioso. Y luego por la tarde vamos a ir a dónde? A las pozas. Vamos a darnos un bañito de las pozas para refrescarnos y para mitigar el calor. Buah, chavales, esto es precioso. Voy a dar la vuelta a la cámara porque vais a alucinar. Buah, chavales, esto es precioso. Buah, chavales, esto es precioso. Buah, chavales, esto es precioso. Y bueno, chavales, como os comentábamos antes, una vez visitado el pequeño pueblo, la zona histórica, el casco viejo de Ainza. Lo único es deciros, si no habéis estado en esta época del año por esta zona, madrugar un poquito. Nosotros hemos ido más o menos 10 y media, 11 de la mañana por ahí aproximadamente y ya hacía un calor. Y cuando hemos vuelto a la furgo ya estaban marcando casi los 40 grados. Y eso que es un pueblo, digamos, la mayoría de piedra, zona tipo medieval, que ahí de lo malo a malo se estaba fresquito. Pero en cuanto hemos bajado ya lo que es al pueblo, buah. Entonces nos hemos venido para pasar un poco el calor, para disfrutar un poquito la tarde a esta zona de aquí, a la zona de las pozas. Pero en vez de quedarnos abajo, que es donde está toda la gente, todo masificado, hemos seguido carretera hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y mirar, mirar qué pedazo de sitio nos hemos encontrado. ¡Gracias! 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 ¡Menudo planchazo, chaval! Ahora te has dado un planchazo y te has mojado todo el pelo. Ya te has empapado el pelo. A ver cómo buceas. ¡Qué brilla está! Está más frío que tu corazón. Pues bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, a las de no le veis, está detrás de la cámara, detrás del trípode. Precioso día, a la mañana visitando el casco viejo, casco histórico, zona antigua, ¿no? Se puede decir, de Ainza, y nos hemos tirado toda la tarde metidos en el agua. La verdad es que hace calor, pero el agua está tan fría que tampoco puedes estar tanto tiempo en el agua. Entonces era salir del agua, meternos al agua, salir del agua, meternos al agua. Y bueno, hoy vamos a hacer noche aquí. En una especie de parking al lado de una carretera, pero es una carretera muy, muy poco transitada. Y aprovecho para adelantaros que mañana ponemos rumbo a un lugar que os lo dije desde el principio de esta serie de vídeos. Es un sitio que tenemos muchísimas ganas de conocer, tanto Alasne como yo. Está cerca, nunca hemos estado. Y es que, chavales, mañana ponemos rumbo a... 1, 2, 3... ¡Ah, sí señor! Por esa sencilla razón. Pues mira, lo primero, porque no va a hacer este calor que hace aquí. Hay algo que no veis detrás de las cámaras. Y es que el estar todo el día en una furgata tan pequeña, tienes que estar buscando sitios o de montaña, o sitios apartados, o sitios así donde te puedas bañar. Porque es que te asfixias. Y hace tanto calor que te llegas a agobiar. O sea, estás todo el día como, wow, qué calor, qué calor, no sé qué. Y estamos en una berlingo minicamper. O sea, imaginaros tener que hacer vida dentro de la furgoneta con esos calores. Entonces, como ya hemos visitado por aquí, lo que teníamos ganas de visitar, mañana ponemos rumbo. Y ya hemos mirado el tiempo. Y, chavales, hay 10 grados menos de los que hay aquí. Y bueno, ya iréis viendo a ver. Iréis viendo a ver. Iréis viendo porque grabaremos algún otro vídeo por ahí. Tenemos intención... Bueno, no voy a adelantar nada, no voy a adelantar nada. Así que lo veréis en siguientes vídeos. Esto ha sido todo, chavales. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, nos vemos en la próxima. Adiós. Esto es lo que buscábamos, chavales. Esto... Esto es lo que queríamos. Fredar un poquito. Un peli, un peli. ¡Uaaaaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uaaaaah! 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 ¡Mira qué bonito! ¡Uaaaaaa! ¡Uaaah! ¡Uaaaaah! ¡Uaaaaah! Gracias.